La verdad que estamos regularizando todo el sistema eléctrico, toda la línea de media tensión de baja, llega a los pilares con su disyuntor y su térmica más el alumbrado público. Esto implica que estos dos barrios, el 10 de febrero y el 2 de febrero, puedan tener la regularización eléctrica en cada uno de sus domicilios y aparte puedan tener alumbrado público LED en todo el perímetro y en todo el barrio. Todo el desarrollo de la obra es de primera categoría, o sea, no tanto los postes como todo el sistema, más la luminaria LED, las luminarias LED es como si fuera, digamos, de un barrio con más espacio y más aberturas entre las calles de un lado y calle del otro. La verdad que tiene un desarrollo y una tecnología de punta. Arrancamos obviamente con el proyecto eléctrico, que es el que más me incumbe, y bueno, y ahora estamos licitando en breve dos semanas, te diría, un proyecto de un acueducto que va a llevar desagua potable a 11 barrios populares de Chipoleti también. Estamos recorriendo el barrio 2 y 10 de febrero, dos barrios que aglutinan más de 1.200 familias que hace muchos años están esperando poder contar con los servicios básicos indispensables para tener una calidad de vida como se merece en todas las familias rionegrinas. Es una inversión de más de 500 millones de pesos que se gestiona a través de la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro, con financiamiento nacional, que está en plena ejecución. Es una obra que tiene, por un lado, la resolución de la infraestructura eléctrica del barrio, las líneas de media atención, las líneas domiciliarias de electricidad, para que tengan seguridad eléctrica en cada una de las familias, que puedan pagar su factura como lo hacen todas las personas, con su conexión domiciliaria. Por otro lado, la obra tiene que ver con poder enripear y nivelar todas las calles. Eso es muy importante para evitar inundaciones, para poder pensar después en el cordón cuneta, en algún futuro, por qué no, el asfalto. Por otro lado, algo muy importante, que es el alumbrado público. Esta obra incluye 400 luminarias LED. Todo el barrio va a estar iluminado. Eso quiere decir que va a haber seguridad en el barrio, porque las luminarias para nosotros, si bien tienen una cuestión estética, pero lo más importante es la seguridad que le da al vecino cuando camina por el barrio, tener calles iluminadas. Una obra, creo que emblemática para Chipoleti, tiene que ver con un proyecto de ciudad que va de la mano de poder tener una ciudad integrada, donde la Secretaría de Energía está resolviendo la regularización de barrios que tienen muchísimos años. Son familias trabajadoras de Chipoleti hace muchos años, que por distintos motivos están en lugares donde hoy no cuentan con los servicios. Ese es el camino que estamos llevando adelante, por lo menos aquí en la 2 y la 10 de febrero.